Bebana, bebanaradio.com, bebanaradio.com, porque ahora, tu celo es la radio, trasnoche paranormal. 9 y 39, bienvenidos a todos, una vez más, al verdadero ritual radiofónico de cada noche. 17 de septiembre, hoy es jueves, 23 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y se levanta el telón, sin cortes comerciales, hasta la medianoche. Acomódense, suban el volumen, repórtense desde dónde nos están escuchando, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, contanos todo. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp 11-27-84-107-3. O grabás un audio y relatás tu historia sobrenatural al mismo número, 11-27-84-107-3. Hilo en Twitter, numeral JUEVESPARANORMAL. Yo soy Héctor Rossi, esto es Trasnoche Paranormal. Hoy hay Historia Central Retro. La estación de los suicidios. Hoy los inspectores paranormales. Hoy el maestro Antonio Laceras responde consultas. Hoy May Martorelli. Y hoy, en una excepción, vuelve él. Para continuar con los hombres de negro. Hombres de negro reales. Estamos hablando de él que es documentalista, periodista, dramaturgo y más. Los hombres de negro. Segunda parte con Jorge Luis Zúctor. En vivo, Jorge, estás ahí. Buenas noches a todos. Justo se cortó cuando tenía que salir, así que nos estrenge. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Acá estamos en vivo. Una conspiración para que no hablemos. Y puede ser que quieran voltear, que no cuentes lo que vas a contar hoy, ¿eh? Y es fuerte, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de estos hombres de negro tan raros, tan extraños. Y nos quedaban las teorías de qué podían llegar a ser. Si querés, hacemos como en las series de Lost para adelante, contando lo que fue el capítulo anterior. Perfecto. Hacelo vos con tu voz de locutor primero. En el capítulo anterior. Claro. Se escucha, ¿viste que siempre se escucha en inglés? Previously. Y arriba entra el doblaje. En el capítulo anterior de Zuckdorf. Eso es re completo en los dos idiomas. Bueno, en el capítulo anterior nos fuimos hasta el Valle del Cauca, en Colombia, a un lugar muy pequeño que se llama la vereda de Guasimal, que queda muy cerca de la localidad de Zarzal del Valle, en donde desde el año 2012, fin de 2012, principio de 2013, empezaron a aparecer denuncias de unos seres negros, altos, muy útiles y muy extraños. Antes de eso, hablamos y los comparamos con las opciones de hombres de negro y nos preguntamos si no puede ser una deformación de esta leyenda que habla de estos seres de negros que llegaron a nosotros mediante el cine vestidos de traje y como miembros de una agencia secreta que investiga toda la causística OVNI. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Pero ahí le ponemos un punto, abro paréntesis. Lo que vas a seguir relatando también tiene el condimento especial de ser un testimonio en primera persona. Totalmente subjetivo, ¿no? Exactamente. O sea, yo fui hasta el lugar, hablé con los testigos, no vi nada, no me quedé de noche en el lugar porque yo de noche me quedé en Zarzal del Valle, no hubo nadie en ninguna de estas fincas porque se acuerdan que esta vereda es como decir una casa quinta o un pequeño campo uno al lado del otro con una ruta en el medio, o sea, no había nada más y con montañas atrás de los dos lados. Entonces era como un lugar muy, muy agreste. O sea, yo de noche lamentablemente no estuve ahí, sí estuve de día y tuve toda la sensación de lo que me contaban un vecino atrás de otro porque es muy impresionante cuando hay muchísima gente diciéndote lo mismo. Es casi, imagínense todos ustedes, por ejemplo, no es el mejor ni más feliz ejemplo pero es un buen ejemplo para esto, hay un accidente en la esquina de su casa y tienen 20 testigos contándoles qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa en ese momento? Claro, claro. Pasan dos cosas. Primero empezás a hacerte en tu cabeza un pantallazo de todo lo que te cuenta. Claro, es un rompecabezas, reconstruís, digamos, ¿no? Pero también, y me imagino a dónde vas, digo, también pueden tergiversarse las historias. Bueno, siempre se tergiversan las historias, siempre porque es totalmente inconsciente la narración de un testigo no es exacta y entonces hay un montón de cosas que no funcionan que de hecho es lo que pasa incluso en un accidente y en cómo haces las preguntas. Todo esto está muy estudiado. No sé si recuerdan cuando hablamos de la conspiración del asesinato de Kennedy. Estuvimos hablando de esto mismo, cómo los investigadores hacían las preguntas generaban que los testigos recordasen o no recordasen ciertas cosas de lo que había sucedido. Y con eso generaron tantas contradicciones que nunca supimos qué pasó. Claro, 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 claro. En este caso puntual, digamos, yo hacía referencia a eso el martes cuando comenzaste con el tema. Quiero volver a decir lo mismo por si hay alguien que no escuchó. Pero también está la tergiversación que viene de parte del cine, de lo cinematográfico, lo fabulador, lo fantasioso, todo lo que vimos de hombres de negro en las películas que de alguna manera también, me imagino, terminan condicionando al que en la vida real pudo haber visto algo. Pero vos fijate que esto es, cuando yo como documentalista, como periodista, cuando voy a hacer una entrevista, es lo primero que descarto, pero no lo descarto desde que me está mintiendo el testigo, porque hay una explicación y ahora voy a esa explicación. Pero yo siempre, siempre los relatos hablan de cosas similares a lo que vemos en el cine. O sea, vos fijate la descripción de los seres grises y siempre son ET. Claro, claro. ¿Y eso por qué? Un creyente que los haya visto es lo primero que te va a decir y porque realmente son así. Pero en realidad cuando vos vas a otro tipo de testigos, por ejemplo hay un gran caso que nunca lo hablamos, que se llama el caso Barginia en Brasil, mirá cómo voy abriendo puertas, que es tres chicas que vieron un ser. Y la descripción de este ser es un ser gris, pero tiene como cuadernos, es diferente a todo lo que hay relatado que otro día lo contamos. Pero lo que voy con esto, ¿qué es? ¿Por qué todos describen lo mismo? Porque cuando vos ves algo que no sabés qué es, tu cabeza, tu inconsciente, automáticamente tiene que buscar una imagen que conozca para que eso sea recordable. Claro, y esa imagen puede venir también de la ficción. Viene de la ficción, porque es lo que más vemos. Claro, claro. O sea, ¿sabés la cantidad de gente? Por ejemplo, un ejemplo muy loco también en este sentido, ¿sabés la cantidad de gente que me ha contado ver un platillo volador perfecto, circular, con un plato arriba, el otro abajo, con ventanitas, incluso hasta describir que había sombras en las ventanitas y un montón de detalles que te ponen la piel de gallina? Y mi primera pregunta siempre es, o usualmente en ese caso, es, ¿y a qué distancia lo veías? Y no sé, yo estaría a unos 500 metros, me contestan. Claro. Poner un auto a 500 metros a ver si ves las ventanas, si se ve ahí en adentro. Olídate, olídate, claro. Entonces, pero muchas veces la persona se enoja, porque dice, pero no te estoy mintiendo, yo lo vi. Y tiene razón, lo vio. Lo que pasa es que el recuerdo acomoda eso extraño que vio a la imagen que vio en la tele, que es la imagen de los Gil, que es un caso que hablamos en la UEFA OVNI hace un par de semanas, que es como la primera abducción famosa de la historia. Y que el relato es justamente eso. Y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que cuando uno hace 10, 20, 1000, no sé, yo creo, yo un día hice la cuenta que yo hubiera hecho más de 3.500 entrevistas de estos temas. Cuando uno habla con tanta gente, empieza a entender dónde están esos patrones y dónde están los elementos comunes que nadie conoce que siguen apareciendo y que, por supuesto, no los digo, porque si se hacen públicos van a dejar de funcionar con mis entrevistas. Claro, 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 claro. Todo esto que está contando Jorge, digo, que comenzó el martes, por si alguno se lo perdió, lo puede buscar el programa del martes en bebanaradio.com. Está liberado el programa incluso, así que lo pueden escuchar tranquilamente como para darle sentido al principio de esta charla que nos está relatando en primera persona, Jorge. Exactamente. Todo empezó con esta historia de todos estos vecinos que durante muchos, muchos meses vieron unos seres extraños, vestidos de negro. Para algunos, y acá es la primera diferencia en las descripciones, para algunos era un ser con una especie de traje negro tipo de laicra y para otros tenía como una especie de sotana, pero todos los veían de noche y alguien vestido de negro de noche, yo creo que también el detalle en ese sentido se lo han imaginado. Claro, claro. Y estos seres lo que cuentan es que medían más de dos metros, dos metros y medio, que pegaban unos saltos de muchísimos metros y que tenían una velocidad absoluta, salvo un vecino, una vecina en realidad, que dice que uno de estos seres le pidió agua, el resto decía que no hablaban, que tenían como una especie de gemido, pero muy electrónico, muy como un gruñido electrónico y que eso hizo llevar a pensar a muchos. ¿Y si se trata de robots? Claro. Claro, porque eso también es una opción. No humanos, no extraterrestres, robots, androides, máquinas. ¿Jorge? Puede ser, no sé. Pará, te invadieron la transmisión, te quiero decir. ¿Vos me escuchaste lo que te pregunté? ¿Estás acá? Estás ahí, estás ahí. ¿Ahora me escuchás? Uy, 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 uy. Creo que te estoy escuchando con delay. Qué raro, sí. Hay mucho delay y de golpe se cortó, se cortó, pero te sigo escuchando. ¿Me oís vos, no? Yo te escucho perfecto. Bueno, seguí, seguí, porque sí, tenemos mucho delay. Nos abdujeron el tema. Sí, tenemos mucho delay. Ok. Bien. Bueno, entonces te decía que pueden ser robots, o sea, porque hay una descripción extraña. De hecho, uno de los vecinos le disparó y le habría pegado a uno de los seres y no pasó absolutamente nada. Eso también ahí empieza a demostrar el hecho de no ser humano, ¿no? Por lo menos tener una coralla de alguna forma que lo protegió. Bueno, tenemos algún inconveniente, Jorge. Exactamente. Pará, pará, vamos a una cosa. Exactamente. O sea, hay... Te voy a llamar por teléfono. Pará que te llamo por teléfono, porque estamos conectados por WhatsApp y evidentemente hay problemas técnicos en el enlace con Zuckdorf y no nos queremos perder nada porque es muy interesante el vivo y no tener los baches para poder comprender qué historia nos está contando Zuckdorf en vivo a las 9 de la noche, 52 minutos. Les disparan y no les pasa nada. Y a partir de ahí las dudas. Como decía Jorge, ¿serán entonces robots? No son humanos. No son extraterrestres, son robots. Jorge, ¿estás ahí? Estamos ahora. Sí, te escucho. Bueno, sí, evidentemente justo dijiste eso y se cortó todo, ¿eh? Venía todo bien hasta ahí. Bueno, y es una opción, ¿no? Porque los saltos que dan son... o que relatan que dan son casi máquinas. Después yo estuve con un periodista que fue a cubrir y se quedó toda la noche y que de golpe aparecieron unos seres en la montaña de enfrente y lo que él cuenta es que él empezó a hacer como señales con la linterna y que el ser le respondía y que en un momento vieron que en realidad lo que le brillaba era el pecho. Con una luz roja, decían. ¿Ves? Y ahí otra vez un link ¿A qué E.T.? Otra E.T., claro. Pero son tantos y tantos los casos que ahí es donde uno se pregunta. Usualmente uno lo primero que tiene que descartar en un caso así es lo que se llama histeria colectiva, ¿no? Que todos se convenzan de ver lo mismo. Y por eso uno tiene que ir al lugar y escuchar a los testigos. Y a mí lo que me... que los testigos, como son todos vecinos, por supuesto que entre ellos han hablado. Entonces, por supuesto que va a haber coincidencias en lo que cuenten. Pero a mí lo que me sorprendió fue encontrar tal nivel de detalles y tan diferentes en algunos casos y algunos que decían los vías a 500 metros pero por ejemplo estuve con un señor que lo tuvo enfrente y no lo dejaba pasar. Que estuvo 5 o 10 minutos con este... Imagínense, pónganse en el lugar. Medio del campo, medio del campo me imagino que la luz eléctrica es mínima y de golpe tienen un ser robot extraterrestre o un megajugador de básquet de 2 metros y medio todo de negro gruñendo no dejándote pasar y mirándote. Claro. Mamita, no te la regalo. Claro. Y el nivel de detalle de esta persona, de los hermanos que se encontraron con él en ese momento o de cada uno de estos casos te deja este tipo de conclusión de primero decir qué pasó ahí y después esta afirmación que vos sabés que a mí las afirmaciones no me gustan demasiado pero en este caso me animo a decir algo pasó. Claro. Algo guió a la gente. Tanta gente no se puede haber imaginado lo mismo. Tanta gente no puede estar mintiendo toda o sí pero sería una organización que ojalá el ser humano pueda organizarse de esa manera porque iríamos para adelante en todo. Claro, claro, claro. Hablamos de los hombres de negro, ¿eh? Pueden opinar numeral jueves paranormal. Estamos en vivo hoy. Estás, Héctor, también. Estuvo el martes y está hoy y estás pasado mañana con la huella ovni. Estamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Estoy preparando el programa de la huella ovni. Estoy leyendo algunos temas que me están pidiendo que no los manejo tanto. Estoy generando una entrevista con un youtuber mexicano muy, muy amigo mío que va a estar interesantísima. Hay mucho, hay mucho para esta semana. Bien, bueno. Ahora al final te voy a preguntar por eso pero ¿cómo cerramos a estos hombres de negro? Estos hombres de negro cerramos en que nadie sabe qué pasó. en que desde ese año ya casi van a cumplirse 20 años, 10 años dentro de un par de años pero desde ese momento la zona es una de las zonas más miradas en Colombia. Es un lugar donde se han hecho muchas investigaciones y no se ha llegado a ningún tipo de conclusión. Las opciones pensándolo desde el plano escéptico y tal vez estaban probando algún tipo de robot soldado o algún tipo de arma y aprovecharon un lugar descampado como para ver si estos robots soldados funcionaban. Claro. Para algunos más espirituales piensan que son seres que vinieron así como también se habla de la hermandad blanca y que tal vez podrían vivir dentro de las montañas o en algún lugar cercano y que por algún motivo desconocido se animaron a salir y después regresaron a su ciudad y para quienes creen en la hipótesis extraterrestre no tienen dudas de que en el año 2012 y 2013 alguien por algún motivo visitó esta región de Zarzal del Valle en Colombia. Señoras y señores Jorge Luis Zuckdorf en vivo en esta noche de jueves con los hombres de negro comentarios opiniones numeral jueves paranormal pero también en tus redes que cuáles son Jorge en instagram soy arroba jorge luis s oficial ahí síganme que llegamos a los 10.000 y hacemos un sorteo estamos todos los días cada vez más cerca y en twitter soy arroba jorge luis s guión bajo 77 bien ahí están jorge luis s guión bajo 77 twitter con el hashtag numeral jueves paranormal y para instagram como era tu instagram arroba jorge luis s oficial excelente ahí estamos en vivo bueno y me decías para el sábado que se viene además de la entrevista y para el sábado tenemos varias preguntas interesantes que estoy leyendo justamente hoy me tomé parte del día para leer y para empezar a hacer los resúmenes de lo que vamos a ir contando la verdad es que tengo muchas preguntas tengo como un listado de casi de dos programas adelante de preguntas porque también al principio eran muchas preguntas y cada respuesta llevaba dos tres minutos pero eso en el programa fue mutando a lo que el público fue planteando y hoy cada respuesta no baja de los diez minutos entonces tampoco son tantas las preguntas que podemos responder claro claro bueno sepan esto claro que no me pidan tres horas porque no hay forma lo matamos lo matamos en vivo escuchame no este vamos tranquilos pero vamos todos los sábados a las diez de la noche y después spotify exactamente y después lo subimos en capítulos de veinte a treinta minutos a spotify con el mismo nombre la huella ovni y en spotify también hay una playlist con toda la música del programa porque también por desafío yo siempre voy levantando el guante de tu desafío toda la música que hay en el programa tiene que ver de alguna manera con el fenómeno excelente excelente jorge gracias por estar hoy un día extra con nosotros y nos volvemos a escuchar el sábado en el programa tuyo y el martes en la trasnoche un placer gigante como siempre y muchos saludos para todos un abrazo grande jorge luis en vivo en esta super noche de jueves en la trasnoche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night saludos muy buena programa la noche night la noche bebana la noche night escúchame guisermo yo estoy preocupada porque ahora el gobierno aconseja la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bus paranormal por bebana radio bebana es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es trasnoche paranormal trasnoche paranormal señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos 10 de la noche 2 minutos en la república argentina 22 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de buenos aires yo soy Héctor Rossi y este es el ritual del terror bienvenidos a trasnoche paranormal paranormal ya pueden reportarse en vivo en twitter numeral jueves paranormal hola Héctor te estoy escuchando desde donde estás por bebanar radio estás por FM concepto 95.5 en vivo en buenos aires o en alguna de las repetidoras en todo el país reportate en vivo hashtag jueves paranormal o envíame un whatsapp Héctor te estamos escuchando desde donde envíalo en un audio o en un video al 11 27 84 107 3 Héctor te estamos escuchando arranca la trasnoche 11 27 84 107 3 bienvenida May buenas noches ¿cómo estás? bienvenida a la Argentina May muchas gracias hoy vamos a hablar de viajes astrales ¿alguna vez te pasó? sí, un montón de veces ¿en serio? sí, sí, sí me sorprendes pensé que me ibas a decir que no sí, sí, sí involuntario igual ¿en serio? ¿y qué se siente? no, nada como que flotás que podés estar en otro lado a veces da un poco de miedo sí, ¿no? sí bueno, yo tenía una amiga que ella me contaba que tenía otra amiga que realizaba esta práctica de viajes astrales y que lo utilizaba para visitar a seres queridos que por ejemplo no veía bueno, sería una buena herramienta ahora para por la pandemia por la pandemia, ¿no? pero hablando en serio los viajes astrales tienen muchas cosas positivas pero si no se toman los recaudos necesarios puede ser que termine mal que termine muy mal ¿por qué? porque a veces cuando no usamos las protecciones necesarias en los viajes astrales puede que algunos personajes extraños bizarros y malignos del bajo astral se nos peguen como si fueran garrapatas a nuestro cuerpo a nuestra alma en realidad y cuando nosotros regresamos a nuestro cuerpo los traemos con nosotros a este plano terrenal sí, claro entonces puede pasar que esas entidades que nosotros traemos a este plano terminen siendo las que poseen nuestro cuerpo muchos casos hay al respecto y hoy vamos a hablar de esas experiencias negativas y de esas entidades demoníacas que podemos llegar a encontrarnos durante estos viajes astrales desde ya empezamos a pedirte a vos que estás escuchando y que probablemente seas un viajador astral un viajante astral o estés interesado en la técnica que nos cuentes al 11 27 84 107 3 como te preparas si te informaste con alguien si lo haces si lo haces como lo haces contanos que queremos saber absolutamente todo sobre los viajes astrales 11 27 84 107 3 señoras y señores como cada noche de jueves abrimos una vez más esta ventana al conocimiento noche de jueves en vivo usamos numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal lo recibimos en vivo y en directo a él que es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y obviamente dentro de todo lo que hace investiga y escribe antes de presentarlo voy a leerte voy a leerte algo escucha bien tuvo participación en las logias mazónicas Manuel Belgrano con qué objetivo fueron creadas las logias llamadas Lautaro cuál fue el recorrido mazónico realizado por Belgrano es posible que un católico practicante y devoto de la virgen fuera a la vez maestro mazón hay contradicción en esto qué intervención tuvo la masonería en los hechos de mayo de 1810 cuando se establecieron las primeras logias en el río de la plata cuáles quiénes las conformaron por qué la iglesia católica excomulga a quienes ingresan a una orden mazónica el sitio donde está la tumba de Belgrano tiene alguna relación con su condición mazónica qué es la mazonería con qué fines una persona se convierte en mazón cómo explican las autoridades mazónicas los fines de su organización todo esto forma parte del disparador de Belgrano y la masonería el último libro de el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí aquí estoy aquí estoy estaba escuchando esa presentación que acabas de hacer de mi nuevo libro Belgrano y la masonería sí señor bueno contame ya está a la venta ¿no? está a la venta está a la venta en las librerías está a la venta por ebook y está a la venta en Mercado Libre que tiene la ventaja de que lo podés pagar en cuotas te lo mandan al domicilio que vos indicas toda obra de mi editor de mis últimos de más recientes libros que es la editoría del grupo Argentinidad bueno excelente y este que te metiste con Belgrano digo y la masonería me imagino que ya solamente leyendo estas cuatro líneas genera por un lado asombro por el otro lado la curiosidad y la expectativa y me imagino que es un libro también polémico mira es un libro polémico un libro que si bien es obvio que el editor lo ha publicado ahora porque este año de 2020 se cumplen 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano 250 años de su nacimiento bueno han aparecido unos cuantos libros sobre Belgrano Belgrano como economista como político como militar y yo hace años que vengo trabajando en la biografía mazónica de Belgrano la biografía mazónica de San Martín la biografía de los mazones que hicieron mayo de 1810 en la Argentina vos mencionaste recién la logia Lautaro bueno estudiando que no hay una logia Lautaro sino que debemos hablar de logias Lautarinas hubo unas cuantas en la de Buenos Aires estuvo Manuel Belgrano bueno encontré información inédita que está en el libro muy importante para nuestros oyentes que nos gustan justamente las cosas enigmáticas primero una cuestión histórica muy importante fíjate que los historiadores académicos siempre plantean que mayo de 1810 fue el comienzo de la idea de la independencia de esta parte de América mayo de 1810 Manuel Belgrano tuvo una actividad importante sin embargo yo encontré revisando archivos mazónicos que todavía los hay y muy bien guardados muy bien documentados encontré que en el año 1795 en Buenos Aires que quiero señalar porque si no siempre se nos ocurre que Buenos Aires como decía Borges en ese poema que dice se me hace que Buenos Aires siempre existió claro pero primero Buenos Aires no siempre existió y segundo en 1795 Buenos Aires era una aldeita que no tenía una sola calle empedrada no digo adoquinada empedrada cuando llovía esto era un desastre sin embargo en esa pequeña aldea en 1795 había tres logias funcionando una llevaba el nombre de independencia quiere decir que 15 años antes de mayo de 1810 ya había en esta parte del río de la plata personas maestros amazones que ya pensaban en independizarse del rey de España y del reino de España ese es un tema y el otro que le va a atraer mucho a buena parte de nuestros oyentes es que encontré algo de lo más enigmático encontré que dije tres logias la otra de esas logias llevaba el nombre de logia orden de los caballeros templarios me querés explicar qué hacía en 1795 habrán fundado en 1790 una logia llamada orden de los caballeros templarios porque esto tendría que ver con eso que alguna vez hablamos acá en tu programa de que la orden templaria llegó aquí al continente americano mucho antes que Colón que después tuvo ciertas ramificaciones y algo hace ver que por alguna razón fines del siglo 18 1790 y tanto había una logia orden de los caballeros templarios vaya enigma que interesante todo eso lo vuelco ahí en el libro que lo pueden encontrar como Belgrano y la masonería que lo pueden forma parte del grupo argentinidad que ya está a la venta que obviamente pueden googlear y se ponen en contacto con la editorial para el envío ¿no? se le envía también por Mercado Pago me imagino Mercado Libre sí, exactamente exactamente y también por ebook el que lo quiere directo no lo quiere en papel el que quiere bajarlo lo puede bajar por ebook sí, sí de Amazon yo lo tengo en mis manos y vamos a seguir hablando de Belgrano y la masonería en los próximos programas porque hoy es el turno de abrir el consultorio de Antonio Laceras hoy noche de jueves numeral jueves paranormal y muchas preguntas Antonio que si te parece en un rato volvemos y empezamos a responder sí, yo me quedo acá escuchando el programa y cuando vos dispongas empecemos a contestar abrimos el consultorio sí señor el aplauso para el consultorio y el aplauso para tus redes sociales ¿cómo te encuentran ahora mismo ya en la web? en la web bueno en twitter arroba Laceras Antonio mi página web es antoniolaceras.com mi página en facebook Antonio Laceras y en instagram seguro como alaseras1 alaseras con el número 1 al final te voy a dar una idea para que cuando ahora en unos minutos puedas ¿por qué no dejas en tu twitter un tweet fijado si necesitas que te explique como lo hacemos yo te lo explico fuera del aire ¿por qué no dejas un tweet fijado en tu cuenta de twitter con el link para comprar el libro Belgrano y la masonería? pero me parece bárbaro que todo el mundo está en twitter que vaya directamente a tu cuenta de twitter al tweet fijado y ya tiene ahí directamente la posibilidad de comprarlo ahora mismo con un ratito mientras los escucho lo voy haciendo acá tengo la computadora perfecto perfecto y les doy el link para 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 Mercado Libre si 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 ahí está para todos los que se están preguntando con el hashtag numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal volvemos en un rato Antonio aquí me quedo escuchando y se quedan ustedes también completamente en vivo noche de jueves que comienza hasta la medianoche historias reales bienvenidos a trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night Héctor querido May la pía de Morón la noche night gracias por la gran compañía siempre el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal Orbevana radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor muy buenas noches bonito amigo de tu programa bueno quería compartir una breve historia que le ocurrió a un tío mío en la alcaldía de Joaquín B. González bueno este tío mío se llamaba Juan Enrique no me recuerdo su apellido pero lo único que supe de él es que era muy amante de tocar los instrumentos musicales entre ellos la guitarra no más que nada bueno me contaba mi madre que la última vez que lo vieron él se comportaba de una forma muy extraña en el norte comportado ¿lo voy a escuchar en el norte? hablaba de latino o algo así hablaba de muchas cosas incoentes que ni ellos la entendían mi abuela suele mencionar que era muy excelente tocador y que cuando tocaba la guitarra a mucha velocidad los ojos se le ponían rojo como sangre y últimamente decía que se pelea durante días entero entre día y noche en el monte y solo volvía a comer huevo frito con pan o agua y pues se volvía ahí durante días se volvía a desaparecer y mi abuela la última vez ya no lo quiso recibir porque le tenían miedo decía que se vestía así como... se vestía así todo de negro y con un sombrero grande como de mexicano y siempre andaba bien vestido con él entonces la última vez no la encontramos ya no volvían más a la casa y empezaron a buscarlo y hasta el día a la fecha nunca más se supo de él nunca lo volvieron a ver, nadie lo volvió, la policía del lugar incluso hizo un ratillaje entero para poder localizar y hasta la fecha nunca pudieron andar con el paradero una de las historias que pasó es real y ocurrió aquí en el norte hace muchísimo tiempo yo en aquel tiempo bueno no había nacido la madre de la joven pero quería compartir la historia espero que les guste, algunos piensan que practicaba la magia negra o practicaba ocultismo y quizás piensan que su propia curiosidad lo llevó a la locura y bueno otros piensan que se lo llevó el mismo diablo, nadie sabe realmente qué pasó pero digo la verdad es todo un mito y nunca más lo volvieron a ver el tío Juan Enrique Buenas noches May, Héctor, estaría bueno que hablen de tanatofobia, soy motiva a llamarlo a mí en mi caso cuando me pongo a pensar en lo que es la muerte me angustia, me da mucho miedo como que no quisiera morir, no sé, me genera algo muy adentro en el estómago no sé, me agarra mucha angustia cuando pienso en eso pero no sé, la verdad que no sé por qué me genera eso estaría bueno que comenten sobre ese tema de tanatofobia les desea muchas gracias Buenas noches Héctor May, equipo de Bebana, toda la audiencia bueno, les quería comentar que el sábado pasado en el programa Cámara en el Crimen que conduce Ricardo Canaletti y Rolando Garbano hay una sección que se llama Casa del Horror mostraron donde vivía un relacionista público la Clota Lanceta muy conocido en el año 2001 que había tenido un encuentro con unos amigos y después le tendrían una trampa porque le querían robar bueno, lo asesinaron se descubrió el crimen a los dos días detuvieron había sido un taxi boy fue condenado hoy en día está libre porque esto fue en 2001 bueno, pero después de ese hecho lo que hicieron en el edificio fue instalar cámaras de seguridad ¿qué pasó? bueno, dice que la gente cuando venían estas cámaras decía que se aprecian entidades una entidad especialmente que aparentemente dice que es la del relacionista público que fue asesinado querer o reventar pero bueno este es lo que dicen así que bueno, es un mensaje que les dejo Ariel de Morón por favor si lo pueden pasar jueves o miércoles este mensaje mejor porque lunes y martes estoy con la facultad y no puedo escuchar todo el programa completo gracias Héctor soy Joaquín de Capital Federal te cuento mi historia yo trabajo en una fábrica hacemos productos de plástico y una vez hace a la cosa de cinco meses falleció un pibe en la fábrica uno en el turno noche estaba solo en la fábrica él trabajando de noche la máquina le agarró la mano y cuando cuando llegamos a los del turno mañana lo encontramos fallecido agarrado a la máquina la máquina es una prensa que se cierra es un molde se cierra y bueno le agarró la mano y cuando fueron a ver los videos vino el jefe vino la policía la ambulancia vino el bombero el bombero cortó toda la luz de la fábrica rompió la máquina para sacarlo al chico el chico estaba atrapado en la máquina una prensa que se cierra fallecido y cuando fueron a ver los videos vieron que el chico se agarró la mano el brazo el antebrazo se agarró con la máquina quedó agarrado seguía vivo el chico gritaba se movía esto es lo que se ve en las cámaras y estuvo casi toda la noche colgado de la máquina que no podía escaparse el chico y falleció un poco antes de que llegase la gente del turno mañana es decir que estuvo sufriendo toda la noche agarraba la máquina y desde ese día en la fábrica se escuchan gritos se escuchan voces se prenden las luces y se apagan se abren las duchas del vestuario todo solo nadie toca nada y entonces el dueño llamó primero a un cura el cura vino prendió incienso tiraba bendita rezó hizo una misa en el lugar y las cosas seguían pasando después llamaron a una curandera vino la señora también lo mismo no sé qué hizo qué tiró qué rezó y las cosas seguían pasando voces ruidos luces que se prenden que se apagan y al final vino un pai un banda el pai este sacrificó una gallina ahí nomás en la fábrica en el patio de la fábrica luego la cocinó la gallina se la comió y comieron todo yo ese día no estaba pero le convivió a todos que coman la gallina y bueno y desde ese día se terminó se terminaron los hechos paranormales pero es tremendo lo que sufrió este chico que se quedó toda la noche enganchado a la máquina y entonces lo que yo pienso es que su paso al más allá fue muy traumático y que por eso quedó dando vuelta por la fábrica y esa de mi historia te la quería contar gracias mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 tranquilamente puede ser lo que contabas el paso al más allá traumático y el relato que estabas haciendo en vivo 11 27 84 107 3 tu historia por whatsapp en un audio 11 27 84 107 3 querés abrir un hilo en twitter usamos numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal ahí te puedes reportar en vivo numeral jueves paranormal vamos a viajar a quito ecuador ayer hubo un problema y no pudimos conectarnos directamente con ella pero hoy sí en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad como cada semana vuelve hoy noche de jueves maría josefa roballo en vivo hola majo como te va hola héctor como estás que gusto volverte a escuchar bueno igualmente ayer tuvimos un inconveniente y no pudimos conectarnos pero vamos a cumplir con la segunda columna de la semana qué te parece sí les comento que ayer acá hubo una lluvia terrible con inundación y flotaban los carros y todo Dios mío muy muy fuerte terrible sí terrible que subiste algo a las redes sociales sí subí un contenido de un bueno esto está en discusión aunque siempre la discusión pasa a ser la misma es en eeuu se observó un objeto como un ovni que estuvo parado por más de dos horas se detuvo toda una carretera hay un montón de comentarios al respecto luego obviamente salieron los que siempre dicen que todos son globos aerostáticos pero creo que vivimos rodeados de globos aerostáticos no creo pero el video está bastante impresionante para que lo puedan ver en dama oscuridad de instagram y pongan su opinión bueno la siguen a majo arroba dama oscuridad en instagram arroba dama oscuridad y si quieren comentar en twitter arroba josefa roballo hoy con el hashtag numeral jueves paranormal y como viene la historia que nos vas a narrar como llegó a vos bueno esta historia fue contada en primera persona es una historia que es compartida por un compañero de trabajo mío que es venezolano y le puse extrañas criaturas extrañas criaturas suban el volumen maría josea roballo en vivo en la noche del jueves en trasnoche paranormal te escuchamos majo muy bien como les comentaba esta historia viene como de la parte sierra de venezuela en donde mucha gente vive en el campo como como varias de las de las personas allá o aquí en ecuador que viven en el campo que tienen que caminar muchos tramos largos para poder llegar a su casa bueno esta historia contada en primera persona viene de la tía de mi compañero quien todos los días hacía un recorrido un recorrido por la sierra para caminar a la finca donde vivía lo que a ella le sorprendió es que en uno de estos días justo en medio del camino habían dos piedras gigantes que se juntaban porque el camino en realidad es bastante rocoso y lo que le extrañó y lo que a ella le traumó es que de detrás de esas rocas salieron dos pequeños niños ella los llama como dos pequeños niños que tendrían alrededor de tres años dos años y medio o tres años pero lo extraño es que los niños estaban pintados como si tuvieran todo el cuerpo de color negro pero era un color negro extraño como de lodo como si tuvieran lodo o fango encima los niños salieron riéndose de estas rocas la quedaron mirando y de repente volvieron a perderse entre estas mismas rocas que es lo que llama la atención que los niños de campo anden solos bueno primero sí porque pueden andar solos pero niños de 5, 6, 7 años pero no niños de 2 o 3 años es muy extraño y lo segundo es que en la comunidad no existían niños de esa edad ella lo que recuerda es que una vez que los vio se cayó sentada de la impresión de lo extraños que eran estos niños y cuando recuperó el aliento corrió hacia el poblado avisó a los pobladores y todos regresaron al lugar donde habían visto estas criaturas para buscarlos porque estaban preocupados pensando que podían ser niños perdidos pero extrañamente no los encontraron nunca los volvieron a ver la gente del pueblo pero la tía sin embargo unas semanas después volvió a pasar y los niños volvieron a salir como detrás de las rocas daba la impresión que los niños vivían bajo la tierra no supo ella al final si eran duendes si eran niños si eran seres de otra galaxia pero recuerda que nuevamente pasó lo mismo corrieron hacia ella sonrieron y desaparecieron entre las rocas entonces esa es la experiencia que tiene ella de las extrañas criaturas y no sé si ustedes recuerdan Héctor que yo hace un tiempo había contado una historia de civilizaciones que viven dentro de la tierra y era precisamente en Venezuela donde una de estas civilizaciones que viven por debajo ya se conocía que estaban ahí presentes quien quita que estos niños sean parte de esa comunidad y que ella realmente haya podido conocer estas personas que no están en otra dimensión están en esta dimensión pero viven bajo las rocas señoras y señores María José Roballo en vivo en esta noche del jueves 17 de septiembre con otra historia real comentarios en twitter arroba Josefa Roballo con el hashtag jueves paranormal comentarios en instagram la siguen en arroba dama oscuridad majo gracias como siempre que tengas un super fin de semana y el lunes volvemos en vivo gracias Héctor claro que si volvemos en vivo como siempre con otra historia real que va a estar buenísimo si señora te mandamos un beso majo un beso y que estén todos muy bien cuídense chao con historias así no te dormí seguro John despierta ¿qué? la noche para el normal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Hola Héctor soy Víctor había contado una de cuando meditaba se me vino un recuerdo de otro suceso paranormal era una noche normal estábamos entre cinco amigos hacía frío había luna llena estábamos sentados en una sala de la casa de uno de los amigos era un cuarto y un baño había uno que era policía lo subrayo porque al ser policía no puede consumir alcohol otras sustancias que pueda ser alucinógenas y nada de eso o sea que estaba re despierto una de las paredes tenía una ventana de madera con cortinas blancas a la izquierda estaba la puerta de entrada y a la derecha el baño de un metro por un metro dentro había un ventiluz una ventana con rejas de veinte centímetros por diez centímetros era chiquita no podía pasar nadie por ahí la pared que le seguía de la entrada del baño tenía una cortina que tapaba toda la pared en las otras dos paredes estábamos nosotros sentados tipo en ronda mirando hacia esa pared y el baño de reojo vimos una sombra como si alguien se metiera entre la pared y la cortina pero lo más loco fue que esa sombra oscura de dos metros de altura que lo vimos todos salió de la cortina y se materializó se me eriza la piel solamente de contarlo no sabes como que me pongo re nervioso pero bueno lo voy a seguir contando la sombra se dirigió al baño en eso todos nos miramos y pusimos esa cara de susto y nos dijo nos dijimos así como lo viste si todos dijimos que si en eso el poli corte remachito se levantó se levanta nadie quería ir a ver y el fue se paró en el baño y dijo y dijo sentía así como estática los pelos del brazo se me erizaban como este corte que se levantaban los pelos del brazo y salió re cagado asustado dijo la concha la lora algo me tocó la nuca se tocó y no había nada no tenía nada y él estaba solamente él estaba solo en el baño él entró solo adentro del baño o sea que eso fue re extraño yo me levanté no le creí entré al baño y hacía un re frío y es como que no sé bajó como 50 grados la temperatura es que un re frío empecé a temblar y como que no sé sentía así como una presencia re extraña adentro fue re extraña esa noche cuando íbamos a dormir había niebla dentro de la habitación mirábamos afuera y no había nada de niebla fue eso otra cosa extraña cuando todos dormíamos mi amigo el dueño de la casa mira mira me dice y yo miro y de reojo así como mirando en el fijo de reojo se veía como si algo oscuro pasaba pero pero por al lado de la cama o sea así por ahí en dos centímetros estaba re cerca pasaba por al lado de la cama era re extraña mirando otro punto veía como como fuego como fuego negro pero que salía de afuera hacia adentro como que se prendía fuego las cortinas de la ventana de madera mi amigo el dueño de la casa fallece un mes después al lado de su casa es como si fuera que eso que vimos es algo que lo vieron a buscar que lo que lo vea uno solo se entiende pero que lo hayamos visto entre cinco y uno sin estado de habilidad es inentendible es inexplicable y bueno esa es mi experiencia paranormal bueno un gusto gracias saludos hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal volví a escucharla tras noche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor la idea de que los seres humanos pueden dejar sus cuerpos durante los estados de sueño es realmente muy antigua un sinnúmero de personas cree que es posible estar en comunión con la inteligencia cósmica a través de visiones a través de sueños vívidos experimentadas durante la proyección astral o los conocidos viajes astrales conocidos como experiencias extracorporales no experiencias fuera del cuerpo según una encuesta publicada por una prestigiosa revista científica Life Science entre el 8 y el 20% de la población afirma haber tenido algún tipo de experiencias fuera de su propio cuerpo en algún momento de sus vidas aunque la mayoría de las experiencias se producen durante el sueño o en estados de hipnosis algunas personas afirman haberlo experimentado mientras estaban simplemente relajados y como ya hemos contado en varias ocasiones aquí en la trasnoche paranormal el cuerpo astral permanece conectado a través de un cordón de plata metafórico se acuerdan que lo hablamos parecido a lo que sería un cordón umbilical entre nuestra alma y nuestro cuerpo terrenal que ata la conciencia de itinerancia al cuerpo físico y al igual que los sueños lúcidos los viajes astrales nos pueden abrir nuevas oportunidades para una aventura vamos a decirle para el descubrimiento personal para la exploración mental sin embargo los viajes astrales también pueden ser peligrosos dicen aquellos expertos en el tema aunque la mayoría de las personas aseguran que las proyecciones astrales son experiencias positivas también hay otras que tuvieron experiencias realmente aterradoras y al igual que cualquier plano de existencia hay entidades que viven en el plano astral y que su único objetivo es engañar su único objetivo es asustar manipular a aquel que está realizando el viaje astral el mayor de los miedos en cuanto al viaje astral es el de la posesión del cuerpo lo escucharon probablemente no no hagas viajes astrales porque mientras vos estás dormido tu cuerpo se desprende perdón tu alma se desprende de tu cuerpo y ahí puede entrar un espíritu a ocupar tu cuerpo terrenal cuando empezamos la proyección astral es probable que emerjamos a uno de los planos inferiores muchos expertos en el tema dicen que este plano está habitado por demonios o por espíritus malignos es el llamado bajo astral estas criaturas pueden controlar un cuerpo cuando estamos ausentes y es por eso que se recomienda tomar medidas para protegerse contra cualquier entidad hostil que nos podamos encontrar en el estado astral algunas de estas precauciones incluyen por ejemplo imaginar una luz blanca o de oro alrededor de nuestro cuerpo astral pidiendo a los espíritus protectores a los ángeles o a los guías que nos ayuden a que nadie ocupe nuestro cuerpo mientras estamos en ese viaje normalmente se puede saber si una presencia o un espíritu es malévolo ¿por qué? por su aura que puede ser oscura confusa o puede ser simplemente una mala vibración pero también hay que dejar en claro que estas entidades no nos pueden dañar a menos que se les invite a hacerlo y esta también es una de las precauciones que uno tiene que tener en cuenta según la gran cantidad de experiencias hay ciertas entidades que hay que tener en cuenta sí o sí durante los viajes astrales como comentamos ya estas entidades demoníacas no nos van a hacer daño a menos que nosotros se lo permitamos y para eso pueden engañarnos de diferentes maneras mediante sentimientos emociones miedo vamos a compartir una lista de entidades demoníacas que uno podría llegar a encontrarse durante un viaje en el plano astral por ejemplo una entidad demoníaca intrusa ¿no? aquellos que experimentan el viaje astral por primera vez son muchísimo más propensos a atraer estas entidades demoníacas intrusas el término intruso está asociado con la presencia de estas entidades en cualquier momento del viaje astral y no es del todo necesario que se esté en un bajo astral o en un plano astral más bajo las apariciones ¿no? porque mientras la entidad demoníaca intrusa puede parecer como una sensación en la proyección en la proyección astral muchos viajeros astrales informaron que vieron apariciones de seres aterradores durante este viaje durante esta aventura estas entidades pueden aparecer con forma de demonio un demonio tradicional ¿no? pero también pueden aparecer como una representación de nuestros peores miedos les suena ¿no? como IT este tipo de apariciones suelen ser borrosas o pueden ser específicas en función de la percepción individual y también en nuestros viajes astrales nos podemos encontrar a personas demoníacas si esta puede ser una persona que haya fallecido o incluso una persona que existe en nuestra realidad los que saben del tema dicen que son proyecciones asociadas estrechamente con el bajo astral hay distintas experiencias que se pueden tener en los viajes astrales y como estamos hablando de las experiencias demoníacas se pueden escuchar ruidos extraños algunos viajeros aseguraron que escuchaban voces demoníacas mientras estaban en otros planos de existencia estas voces quizás son difíciles de descifrar y con un idioma que no se conoce pero nos pueden dar órdenes o pueden hacernos amenazas en función de su experiencia durante el viaje astral pero cuidado porque también es posible escuchar cómo se nos persigue durante nuestros viajes y sentir presencias es el atributo más común asociado con este tipo de experiencias que no son muy placenteras más bien son aterradoras y es la sensación de que hay una entidad demoníaca que está presente con nosotros en nuestro viaje astral se puede sentir que hay una amenaza demoníaca que está cerca incluso si no lo podés ver o no la podés escuchar la podés sentir la intuición está despierta y quienes llegaron a acceder a los más bajos planos de existencia aseguraron que vieron grandes masas de formas aéreas oscuras deformes inhumanas y son esos los seres que habitan en el bajo astral y que se sienten atraídos por el magnetismo corrupto de un viajero astral e incapaz de ser repelidos por aquellos que han perdido la fuerza de voluntad necesaria para protegerse de esas criaturas que se adhieren se adhieren como como garrapatas a la víctima como sanguijuelas pero también hay que recordar que el magnetismo positivo actúa como un veneno contra estas entidades y les impide adherirse a nuestros cuerpos físicos una vez que regresamos de nuestro viaje astral si accedemos a este plano sin magnetismo positivo entonces el daño puede ser irreparable por eso se dice que para hacer un viaje astral no se puede hacer a las apuradas hay que prepararse lleva meses de entrenamiento o años de entrenamiento depende lo que le lleve a cada uno pero no se puede intentar así porque sí porque puede terminar en una posesión pero casi todas las malas experiencias en los viajes astrales están causadas por entidades negativas porque decíamos que podía haber entidades positivas también pero estas entidades son reales nos pueden dañar bueno no en un mundo esotérico y paranormal digamos pueden de alguna manera dañarnos solamente si nosotros se los permitimos antes de comenzar el viaje astral lo primero que hay que hacer es imaginar una gran bola energética blanca brillante rodeándonos esta bola de luz es nuestra protección y nada malo nos puede pasar lo importante es creer en el poder de esta visualización porque entonces ninguna entidad demoníaca nos afectará es como cuando meditamos que imaginamos una luz dorada que baja desde la coronilla hasta los diferentes puntos de nuestros órganos y va curando de alguna manera nuestro cuerpo bueno todo eso se entrena también y el viaje astral requiere de un entrenamiento para simplemente no estar en peligro o no estar expuesto a esas entidades del bajo astral algunas personas tuvieron experiencias aterradoras durante la proyección astral y explicaron encuentros con entidades demoníacas algunos problemas también asociados con el regreso a nuestra realidad con volver a los cuerpos físicos vos tenés una experiencia de viaje astral hay viajes astrales que son involuntarios no necesariamente tenés que acostarte y pensar y proyectar que vas a viajar que vas a salir de tu cuerpo hay muchas personas que les sucede de una manera más natural y hay viajes astrales que son espontáneos bueno contanos a vos que te pasa con el tema lo intentaste hacer te interesa sos un un viajero natural 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y si no participas en twitter con el hashtag jueves paranormal con historias así no te dormís seguro tres noches paranormal hola héctor hola radio bueno yo quería comentarles algo que me estuvo pasando hace cuando empezó la pandemia estuve como me pasó como 3 4 días seguidos que estaba durmiendo y escuchaba que se prendía el autismo control remoto de mi hijo justo cuando yo me despertaba en la madrugada pensé que podía hacer alguna frecuencia del control remoto de mis vecinos que yo escucho que juegan en la play le saqué las pilas al control remoto no al autito el autito guardado en una caja me vuelve a pasar dos veces tres veces comiendo con la familia con mi dos hijos mi señora de repente escuchamos el autito moviéndose bueno le di importancia y le saqué las pilas también al autito aparte del control remoto pensaba dije bueno mi papá falleció hace seis años mi mamá no sé y dije bueno se quieren convocar conmigo alguien de la familia alguien me quiere decir algo pero decía no es el método la forma le saqué las pilas bueno no tuve ningún ningún situación que me sorprenda o que me llame la atención me quedé tranquilo dije bueno entonces eran las pilas a los cinco días yo en un lavadero pide un piso 17 en el lavadero con la puerta cerrada puerta de vidrio la cocina atrás estaba fumando cigarrillo una y media de la mañana que había llegado de trabajar me gané estaba fumando cigarrillo y siento tic y se me refleja una luz naranja detrás mío y ahí ya es como que me asusté no es que me asusté tenía miedo a lo desconocido porque no sabía qué era esa luz porque no la tenía registrada abro la puerta al lavadero y veo que la pava eléctrica se había prendido me asustó la luz porque de día la luz chiquitita de la perichita no la ves y ahí hablé en voz alta asustado si querés comunicarte conmigo me querés decir algo decímelo de otra manera de esta manera no te estás comunicando conmigo previamente a todo esto que me suceda no empecé por el principio perdón yo tengo una berruguita en la pierna que la tengo a los 11 años y un día manejando siento mojado el pantalón a la altura casi la rodilla y veo que sangre ya tuve 35 años nunca pasó nada y me asusté y a partir de ahí empezaron esos eventos tal es así que yo me hice una biopsia porque dije bueno alguien me está avisando algo y yo lo interpreté por el lado de la salud me hice una biopsia bueno y al final no es nada malo porque fue por rayos subes del sol es estético pero bueno a partir de ahí empezaron todo ese suceso cuando terminé de hacerme la biopsia no pasó más nada la verdad que no sé por dónde por dónde interpretarlo un abrazo la radio muy buena lo sigo hace un montón los había perdido estoy contento de haberlos de vuelta encontrado y ya me bajé la aplicación así que ahora después les voy a mandar el link que me mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres estamos en vivo usamos numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal y vuelven ellos vuelven ellos que investigan que tienen material que comparten historias y que cuando se pueda volverán a usar la spirit box para entrar a diferentes casas o lugares embrujados la corona box se están usando ahora la corona la corona virus virox la corona virus hablamos de los inspectores paranormales que están en vivo hola Nahuel querido ¿cómo estás? buenas noches Héctor buenas noches Amai buenas noches para todos qué lindo volver a escucharlos sí menos mal resucitamos vos no tuviste coronavirus ¿no? no toco madera zafo vengo zafando pero bueno nada contento por la recuperación de ustedes dos y sobre todo la tuya que la pasaste un par de días complicado antes contento que estén bien venía de la seguidilla pobre casi la próxima vez que hablamos iba a ser por la spirit box yo iba a estar del otro lado no no olvidate te iba a hablar así iba a ser el programa como les va iba a ser ese la otra noche para la normal menos mal que no me morí escuchame oíme es bueno igual que nos lo tomemos así un poquito con humor pero bueno tal cual es así che bueno obviamente sigue todo parado no pudieron hacer nada estamos todos de cuarentena pero tenés material sí sí bueno durante todos estos días que bueno vos habías estado internado y con el tema de coronavirus yo te había mandado algunos videitos pero hoy me decidí cambiarlo te mandé un videito cortito un poquito más corto que los anteriores pero para mí en lo personal fue un video que que me me parecía muy bueno compartirlo con todos porque bueno es una oyente que me lo mandó por instagram el video si bien es cortito porque ella lo hace para el instagram es un video de un lugar al que nosotros fuimos muchas veces es un video de un lugar que para nosotros tiene muchas tuvimos muchas experiencias y nos sigue marcando día a día cada vez que escuchamos gente que habla de ese lugar que es el neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla en Córdoba este ella se pone en contacto conmigo por por el instagram me cuenta su experiencia me explica que una tarde habían ido con con una amiga a sacarse fotos hacer una sesión de fotos este estaban solas que aparte de eso también me gusta de que el hecho de que bueno por ejemplo a veces nosotros contamos nuestras historias y capaz que la gente no cree porque debe pensar que nosotros queremos que sea eso lo que nosotros estamos queriendo mostrarles y no porque la experiencia la puede tener cualquier persona que vaya a estos lugares y esa me contaba que bueno que las fotos que sacaban en el momento cuando las veían desde la cámara se veían hermosas todo divino cuando fueron a bajarlas a su computadora se veían nubladas se veían borrosas lo mismo le había pasado con los videos que los videos habían salido todos bien y de repente cuando los bajaba a la computadora o quería verlos en su casa se veían borrosos y en este caso puntualmente que también a nosotros nos pasó muchas veces ellas cuando ven le prestan atención a este video que suben a Instagram vienen y empiezan a escuchar primero que se ve la imagen así como medio borrosa no se ve muy nítido y empiezan a sentir como si fuesen murmullos y ella me explicaba y me cuenta me dice Nahuel estábamos solas el que conoce este lugar sabe que está en el medio de las sierras o sea los fines de semana no hay absolutamente nadie y los días de semana es muy poco el movimiento que hay porque ahí funciona un laboratorio que obviamente está esa puerta cerrada se va dentro del laboratorio no hay nadie que esté dando vueltas por el lugar o sea no hay movimiento como para que uno pueda creer que el murmullo viene de la gente que viene afuera o sea no es imposible y se escuchan esos murmullos y sobre el final del video que es a lo que yo más quiero que le presten atención se escucha una voz pero es una voz muy marcada de hombre que lo que está gritando es ayuda y eso es bueno viniendo desde el lugar donde fue grabado el video para mí es muy creíble es lo que nosotros vivimos es está buenísimo como te digo que otras personas que ni nos conocen porque la verdad que estas chicas que nos escribieron nunca tuvieron contacto con nosotros nunca fueron a ningún lado con nosotros hayan tenido las mismas experiencias que nosotros eso para mí es ese lugar que tiene una energía muy especial y bueno eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy y ese video lo vas a subir ahora a las redes de los inspectores recordame como era por un lado twitter y por el otro lado instagram bueno como hacemos siempre lo vamos a estar subiendo como dijiste al twitter que es arroba y guión bajo paranormales y a nuestro instagram que es arroba inspectores paranormales para los que siguen usando el facebook también lo vamos a estar subiendo a nuestra página de facebook pero bueno en twitter y en instagram nos van a encontrar de esa manera y obviamente vamos a repetir arroba inspectores paranormales instagram arroba y guión bajo paranormales en twitter con el hashtag jueves paranormal y siguen teniendo el canal de youtube me imagino para la gente que quiere ver las investigaciones pasadas no si si obviamente ahora aprovechen que no no tenemos mucho para hacer no hay mucha actividad véanse todos esos videos que tenemos todas las investigaciones que estuvimos haciendo a lo largo de este tiempo incluso está la que compartimos con vos estamos ahí a la expectativa de poder salir pronto ojalá que podamos hacerlo para poder compartir más videos estos así extensos como hacemos en youtube y obviamente que con ganas también de que nos pueda acompañar alguien como hicimos en el último tiempo para que puedan compartir esas experiencias con nosotros y después contarla a todos los oyentes obviamente así será este aplauso es para vos Nahuel querido y para los inspectores paranormales un gusto volver nos escuchamos el próximo jueves obviamente como digan ustedes saben que estamos acá siempre disponibles y bueno nada vuelvo a repetirte me pongo contento de estar hablando nuevamente con ustedes y que ustedes estén bien gracias Nahuel te mandamos un abrazo grande abrazo abrazo para ustedes cuídense hasta luego chau 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 ahí estaba Nahuel inspectores paranormales en vivo y en vivo señoras y señores les voy a proponer algo escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal si todavía no te suscribiste más que nunca lo necesitamos hay un link de 5 meses de suscripción que te incluye hasta dinero del año que viene y que nos ayuda un montón a nosotros también si te querés suscribir ahora con ese link pedímelo por whatsapp Héctor pasame el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 recuerden que hoy estamos sorteando otro kilo de heladería Lola en mi perfil de instagram en arroba Héctor locutor ok tenés la foto del helado dice sorteo seguí las instrucciones y en un ratito hacen el sorteo los amigos de heladería Lola y podés ganar vos te lo llevan a tu casa entra a mi cuenta de instagram arroba Héctor locutor ok y podés participar te repito si querés el link de suscripción de 5 meses con super descuento para ayudarnos a seguir al aire para tener la clave y escuchar los programas viejos y coleccionarlos y descargarlos 11 27 84 107 3 Héctor quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor locutor son historias reales que cuentan sus protagonistas en primera persona estamos completamente en vivo usamos numeral jueves paranormal paranormal numeral jueves paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy como cada jueves responde consultas paranormales en vivo una vez más el maestro antonio de las heras en vivo antonio cómo te va estás ahí acá estoy escuchando el programa atentamente contestando tweets que estoy recibiendo así que bien 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 y dispuesto a abrir el consultorio por supuesto ya mismo si te parece sí señor primero te quiero mandar dos saludos uno que me envía un alumno de los cursos de locución de tandil que te escuchaba voz dice hace muchos años con fabio serpa en radio espléndid puede ser que me dijo en radio espléndid yo hacía en la medianoche de martes a sábado de cero a una el universo del doctor las gelas y muchas veces nos acompañó fabio serpa y otros investigadores sí sí bueno te saludan desde tandil y por otro lado el campeón sergio maravilla martínez que te tiene un gran aprecio antonio también sí es mucho la verdad nos escribimos mails hablamos del mundo paranormal de la parapsicología del control mental del pensamiento positivo que claro para un campeón un campeón de boxe es fundamental el pensamiento positivo así que trabajamos esos temas qué interesante bueno que ganó que volvió esta semana pasada que ganó que está muy contento y que no solamente te admira te sigue sino que también es fan de trasnoche paranormal desde madrid nos sigue en vivo absolutamente desde madrid donde está recibiendo el otro día bueno lo voy a decir ya que salieron estos temas el otro día recibo un tweet de un oyente de un argentino que reside en canadá y que me conocía de cuando él vivía acá en mis primeros libros y dice lo he recuperado profesor y yo lo escucho dos veces por semana entre la noche paranormal y bueno y lo seguí escuchándolo le voy a contar a Héctor que tenemos también seguidores en Montreal en Montreal Canadá es maravilloso esto de este tipo de radio no tiene límites es maravilloso y vamos por más y vamos por más como siempre y si te parece abrimos el consultorio Antonio ¿estás de acuerdo? por supuesto por supuesto son preguntas en tiempo real siempre le aclaramos a la gente y sin red vamos a ver adelante hola buenas noches me llamo Brian les hablo desde Chaco espero que pasen el audio la radio está genial la estoy escuchando acostado y tapado porque hace demasiado frío me gustaría hacerle una pregunta al doctor que era algo con este tema de lo que está pasando con el tema de la pandemia del virus yo soy una persona demasiado demasiado intuitiva no voy a decir que yo veo cosas o sé lo que va a pasar pero me acuerdo que no sé por qué una tarde estaba durmiendo cuando recién empezaba esto de la pandemia yo como que sueño despierto que estaba en mi cuarto donde estoy justamente ahora abro los ojos y veo un alien extrayéndome líquidos de la rodilla de la pierna del hueso de la pierna que está debajo de la rodilla en este momento no me acuerdo el nombre y que me decía que uno de los síntomas que podía llegar a tener yo era que no iba a sentir el gusto a las comidas ni el olor a las comidas luego de todo eso pasan las noticias después de que síntomas del virus era que no iba que no sentís el gusto a las comidas y que no sentís el olfato me gustaría saber qué posible explicación puede llegar a haber ante eso bueno primera pregunta que se mete con un sueño y con el coronavirus relacionado a los aliens Antonio si lo que pasa es muy interesante esta pregunta este comentario en realidad porque lo que sucede y lo venimos viendo y otros colegas en otras partes de occidente también ya lo han destacado que el tema de la pandemia con cuarentena o sin cuarentena acá tenemos cuarentena en otros países parpadea el asunto ahora hay cuarentena después la sacan después vuelve bueno toda esta situación psicológicamente presenta lo que llamamos un estado modificado de conciencia en general decimos modificado porque para el que no conoce suena más aceptable pero el término correcto es estado alterado de conciencia la conciencia se altera porque ha salido de su normalidad tanto es así que se habla de una nueva normalidad a la que estamos ingresando por lo tanto en este momento la normalidad anterior se fue la nueva se está formando estamos viviendo un estado alterado de conciencia ese estado alterado de conciencia tal como dice el oyente hace que la intuición se incremente esto ya lo hemos comprobado la gente está mucho más sensible mucho más intuitiva recuerda la gente recuerda hasta en este momento artículos de psicología ya publicados sobre esto la gente empieza a recordar más sus sueños y a tener sueños evocativos sueños que tienen que ver con cosas que les ocurrió hace tiempo etcétera que cuando se despiertan pero esto yo lo tenía olvidado esto me pasó hace 30 años bueno hay toda una movilización en el psiquismo a raíz de lo que estamos viviendo eso desarrolla la intuición desarrolla tres fenómenos parapsicológicos que son la clarividencia la telepatía y la precognición y eso es la combinación de lo que le ha ocurrido a nuestro oyente la explicación es bastante simple en ese sueño hay cosas psicológicas cosas que a uno le pueden atraer encontrarse con el alienígena hay temores porque ahí el alienígena ingresa y empieza a hacer experimentos en la pierna de uno y hay la captación porque la evidencia de algo que se va a enterar después que son dos de las características claves de la persona que padece y tiene sintomatología del COVID-19 este tipo de visualizaciones de de vivencias de experiencias en este momento yo te diría que son moneda corriente a ver si te entiendo todo lo que tiene que ver con la la cáscara o la máscara de la información en este caso la información puntual y los síntomas del COVID pérdida de olfato y del gusto bien pero la información accede enmascarada en lo grotesco del alien y todo eso digamos que termina siendo bueno pero pero lo grotesco es bueno que me hagas estos comentarios porque yo doy cosas por sentada pero no es lo grotesco sino es lo que cosas que a uno por un lado le generan temor pero porque al otro lado le atraen por algo el oyente escucha la trasnoche paranormal si escucha la trasnoche paranormal es porque lo que le interesan son las cuestiones paranormales y a quien de los que nos interesan las cuestiones paranormales no tenemos ganas aunque nos dé un miedito no tenemos ganas de encontrarnos al alienígena de encontrarnos al fantasma que aparezca ahí caminando ahí en la noche y que aparezca un duendecito si me da miedo pero la verdad me atraen esas cosas el sueño condensa se llama así mecanismo de condensación es uno de los mecanismos que tienen los sueños el sueño condensa una serie de cosas pero lo que pasa es que en ese sueño hay condensación de cuestiones de intereses personales de uno conscientes e inconscientes y también captaciones parapsicológicas clarividentes o telepáticas por las cuales el oyente sueña características que la alienígena le dice que va a tener él en el caso que termine esa exploración que le están haciendo en la pierna ese estudio médico que le hacen los alienígenas pero es evidente que esto otras personas ya lo sabían no conocían nuestro oyente porque lo capta por telepatía bien a ver ahora te sigo y te agrego a ver si está bien entonces podemos dividir en este caso este sueño o los sueños en general pero yo voy a hacer voy a hacer foco en este puntual vamos a este claro vamos por un lado pasamos por el tamiz queda la información el virus el coronavirus tiene como síntoma la pérdida del olfato y del sabor del gusto esa es la información dura real concreta la que en definitiva no sirve la información útil por vía telepática o parapsicológica en general porque fíjate que el oyente dice yo me enteré de eso tres días después que lo vi en televisión claro o sea esa es la información pura y la información útil después está en juego todo lo que vos definías que contabas de esta condensación donde ya está en juego lo individual lo de uno lo subjetivo todo lo que uno le agrega a la forma en la que nos llega la información ¿entiendo bien? claro exactamente y que eso como bien está diciendo ya tiene que ver con contenidos personales míos qué cosa me atrae qué cosa no me atrae qué cosa deseo que ocurra qué cosa temo que ocurra bueno todo eso es lo que aparece en los sueños pero por eso está bueno este análisis que vos hacés con el conocimiento y el estudio para comprender lo importante porque mucha gente se queda asustada después de un sueño así y puede tergiversar el mensaje o puede comprender mal en definitiva lo que acaba de vivir en el sueño por supuesto por supuesto de la misma manera que podés soñar algún hecho desgraciado que le va a ocurrir a un ser querido dentro de una semana de días o un mes y como ese ser querido está bárbaro bueno es un sueño ahora sí un sueño pavote que tuve diez días después ocurre lo que soñaste y es cuando más de una vez nos ocurre que nos consulten a los parapsicólogos con mucha angustia porque la persona nos viene a decir yo debo haber producido esta desgracia porque yo la soñé desde días antes no, usted no tiene nada que ver usted la captó por vía precognitiva conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede inferirse por razonamiento entonces usted captó esto bueno en todo caso el error es no haber hecho esto que señalamos siempre aquí que es cuando yo me acuerdo de un sueño tengo que buscarle la explicación tengo que interpretarlo si yo solo no puedo pedir una ayuda profesional pero no me tengo que quedar con el enigma de soñé esto y qué cuerno será claro porque en cada sueño hay un mensaje claro, preciso y concreto que tiene que ver con el soñante como vos bien lo estabas diciendo bueno te voy a contar un sueño a vos y a la gente un sueño particular personal y un hecho voy a contar primero el hecho y luego el sueño para que ustedes comprendan de manera cronológica como yo lo viví y como lo interpreté pero vos me podrás quizá agregar algo más Antonio porque en este caso me vas a poder repreguntar porque lo viví yo lo soñé yo correcto nosotros tenemos con May dos gatitos y al gato macho lo castramos la semana pasada ¿no? con este con este miedo latente de que en algún momento a otro gato que habíamos tenido en su momento y hubo que castrarlo hubo una falla en la veterinaria se pasaron de anestesia y el gato murió en la castración algo que es digamos inédito porque en definitiva es una operación una operación simple pero la persona que administró la anestesia dio de más y el animal murió en la operación de castración o sea teníamos ese miedo por eso demoramos tanto en castrar a nuestro nuevo gato digamos ¿no? con ese miedo latente yo la noche anterior al día en que lo llevamos a la veterinaria ya está bien está todo salió todo bien por suerte y por suerte y por conocimiento del médico ¿no? salió todo bien porque el médico hizo las cosas bien no, no, no no nos pongamos en la suerte claro tal cual pero la noche anterior escuchá lo que soñé y se los relato a todos soñé obviamente con este miedo latente que les conté me fui a dormir preocupado por el miedo a que vuelva a ocurrir lo mismo ¿no? entonces soñé que estaba en mi casa que el gato iba caminando por el living y que una cantidad impresionante de serpientes se empezaban a enroscar por sobre el gato y lo atrapaban y obviamente yo veía que las serpientes lo mordían entendiendo que lo estaban envenenando en cada vez que lo mordían ¿no? que el gato no podía zafar porque había muchas serpientes enroscadas sobre él yo en el sueño obviamente lo quise rescatar en el mismo sueño me estaba dando cuenta digo bueno si yo meto la mano acá me van a picar a mí digo pero lo hice o sea y te cuento el final del sueño meto la mano lo rescato al gato obviamente las serpientes me muerden a mí el brazo o en el sueño me doy cuenta bueno me moriré yo me están mordiendo a mí rescato al gato lo salvo me despierto y lejos de quedarme preocupado vos me dirás si hay alguna interpretación extra yo me quedé con esto qué valiente que he sido que le salvé la vida a mi amigo que metí la mano igual entre las serpientes y lo pude salvar aunque me picaran a mí aunque me mordieran a mí esas serpientes bueno esa fue la conclusión a la que llegué obviamente lo relacioné con llevar el gato a la veterinaria que efectivamente pasó ese día lo anestesiaron que la anestesia también es un veneno que te inyectan para dormirte pero veneno al fin y que salió todo bien te lo cuento para ver si este relato esta narración le puede servir al oyente y puede servirte a vos para decirme algo extra estoy escuchándote con especial atención porque claro tengo la ventaja de que te conozco nos conocemos ahora mismo te puedo hacer preguntas entonces es muy rico este sueño primero y principal odio tal como estás diciendo este sueño tiene que ver con lo que en psicología se llama restos diurnos es decir preocupaciones atenciones que uno tiene pues se me había muerto el gato en tales circunstancias ahora tengo que llevar al gato a las mismas circunstancias bueno hay un temor estadísticamente si yo tengo que pensar desde la conciencia desde la razón estadísticamente que probabilidades hay de que esto ocurra ninguna pero el psiquismo inconsciente no anda con estadísticas así que ahí se evidencia el temor a que esto sucediera pero es interesante que en el símbolo que aparece en el sueño porque en el sueño no aparece que le esté una inyección que le no, no, no en el sueño lo que aparece son serpientes este serpientes que en tu interpretación están picando a este animal y entonces él moriría clara referencia vos lo dijiste bien la anestesia a fin de cuentas también es un veneno bueno con esa interpretación está claro que estaba ocurriendo lo mismo con otra simbología pero las serpientes te pican a vos vos lográs sacar al gato recuperar a tu amigo este y te marchas y te despertás bien bueno hubiera sido más explicable que te despertaras angustiado porque bueno me picaron ahora el que se muere soy yo bueno quiero quiero serte totalmente sincero la primera sensación o sentimiento fue de angustia pero inmediatamente cuando lo pude procesar saqué la conclusión que conté al aire bueno pero esto que acabas de decir ahora por eso fíjense para los oyentes que a veces por eso yo les digo por ahí falta un pedacito una cosa que yo debiera repreguntar y si no tengo al soñante no puedo hacer una interpretación correcta ahora si lo digo si por eso te hice esta pregunta la lógica es que vos te despertara una cosa angustiante pesadillesca porque ahora bueno salvé a mi amigo pero ahora me involo yo claro distinto hubiera sido si en el sueño me decís salvé a mi amigo y me vi corriendo rumbo al instituto malbrana ponerle la de suelo antiofírico muy bien pero si no me decís algo así o si no me decís no che yo estaba angustiado por supuesto dije la pucha cuando tomas conciencia te das cuenta que es un sueño ya está pasó pero si la salida del sueño no hubiera sido con angustia esto es preocupante claro porque porque como el sueño me está diciendo que yo hago algo que a mi me llevaría a terminar con mi vida y no salgo corriendo a liberarme de esto un suelo antiofírico o algo claro pues fíjate que este detallecito modificaría toda la interpretación del sueño porque entonces yo te tengo que decir Héctor mira no lo tomes a mal pero tengo una lista de buenos psicólogos en el M1 claro me gusta esto de que mire che yo soy superman claro me pican la serpiente y no me no 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 claro en cambio pobre no no me desperté estaba angustiado bueno listo está bien acá vos lo que hiciste fue el acto de yo libero a mi amigo lo dijiste bien recién y bueno estaba angustiado quiere decir que de haber continuado el sueño hubiera salido ahora tengo que resolver en mi propia vida claro el gato el gato no me pudo ayudar tengo que hacerlo yo muy bien pero si en la sensación hubiera sido otra ah me desperté barro diciéndome fíjate lo poderoso que soy yo te paso la lista claro claro está bueno y está bien porque yo cuando lo relaté omití el la cronología de las emociones que me parece importante fundamental pero fundamental por eso la repregunta y por eso también este me animo a responderte en el aire pero ¿sabes con qué me quedé yo en lo personal y también lo planteo porque le puede servir a alguien con algo que es como un caminito que todos los soñantes hacemos te despertás la primera emoción fue angustia por lo que había terminado de vivir en el sueño o sea lo tenía como muy fresco todo incluso la imagen pero en algún momento obviamente cuando te das cuenta que fue un sueño empieza tu proceso consciente de analizarlo de autoanalizarte y ahí dije bueno para yo puedo elegir esto me parece importante yo puedo elegir también en qué lugar me voy a parar con esto que acabo de soñar ok me despierto angustiado pero ahora que estoy despierto yo puedo elegir qué alimentar si alimentar la angustia o alimentar otro dato que el sueño también me dio porque mirá el proceso de pensamiento que yo tuve yo dije estoy angustiado por la puta madre estoy angustiado las serpientes lo estaban matando al gato yo podría haber alimentado él entonces esta tarde cuando lo anestesien se va a morir también cancelo el turno podría haber alimentado ese mensaje sin embargo yo procesé pero para pero en el mismo sueño yo podría haber huido y dejar que las serpientes lo terminen de matar sin embargo sabiendo el riesgo que corría me animé a rescatarlo entonces elegí pararme en ese lugar de bueno pero para vamos a sacar algo positivo de este sueño angustiante yo en el sueño igual sabiendo el riesgo que corría me animé a rescatarlo y me quedé con ese mensaje que es el que ahora les cuento pero digo que importante también cuando uno se hace consciente que puede tomar la decisión de alimentar uno u otro pensamiento eso sin duda ahora en la interpretación del sueño está claro que vos liberás de de su problema a ese animal al cual vos decís es mi amigo eso queda claro queda claro en el sueño que el precio por liberar a mi amigo es que yo quede incurso en la posibilidad de morir porque me han inoculado el veneno las serpientes esto puede ser grave para mí en la medida que me despierto angustiado quiere decir que yo hubiera buscado si el sueño seguía hubiera buscado una solución esto es bárbaro ahora vos traes otra cosa valiosísima que y que y que tiene que ser tal como vos lo decís desde la conciencia otro podría haber dicho bueno pero que hacía ahí mi gatito pobrecito entre las serpientes no querrá decir esto de que hay alimañas algún espíritu que lo quiera atacar al gato claro uno vos lo dijiste bien uno tiene que posicionarse desde la conciencia donde me voy a posicionar del hecho positivo que el sueño demuestra que el gato sale está vivo listo pero también me dice que hay serpientes que se vienen encima y que se ah bueno claro esa es la gente a la cual sea un sueño sea una anécdota sea algo que pasó porque eso después lo aplican todo en la vida es una forma de ser es la gente que yo digo a cada solución que le das le encuentras cinco problemas claro 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 que también es una decisión hay una canción de Rubén Blades que se llama decisiones todo el día no eso hay que meterse en la cabeza yo el otro día hablando de mi twitter había puesto que tuvo mucha repercusión un mensaje mío que decía nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos puse tres puntitos suspensivos y de las que no tomamos claro porque no es que hay una fatalidad hay un destino hay un alguien moviendo hilos para que a mi me vaya bien o me vaya mal soy yo el que tiene que tomar las decisiones decisiones todo el día las que tomo y las que no tomo Héctor porque cuando me decido a no tomar una decisión he tomado la decisión claro tendría que haber hecho bueno sí tendría pero no hice porque en realidad prefería esto otro bueno listo es una toma de decisión no yo tendría que haber hecho esto pero si lo hacía tal se hubiera enojado y no quiero tener problemas lo que usted quiera la decisión fue suya claro claro y también me parece importante esta charla que estamos teniendo poniéndome también como protagonista del sueño para que la repregunte y para que la gente vea en la práctica lo importante que es el hecho de soñar porque por ejemplo dos cosas más interesantes que me parece también subrayar la primera es cierto que yo en los últimos instantes del sueño supe que era un sueño también sentí la certeza de en los últimos instantes dentro del sueño me di cuenta esto es un sueño o sea me di cuenta que era un sueño por lo cual me desperté a voluntad digo no después de sufrir la mordedura de la serpiente con el dolor que eso implica porque lo sentí como si fuera en la vida real decidí despertar para no morir en el sueño no digo este como bueno salgo de acá porque esto es hasta acá la película esta me despierto me desperté angustiado igual por toda la secuencia verdad pero también que importante esto que vos siempre subrayas de conocer lo individual del soñante por eso yo les conté primero la anécdota del gato porque si yo solo hubiera contado que soñé con serpientes y la primera interpretación de manuales que alguien que te va a traicionar ese tipo de cosas que están en internet inundado pero yo les quise contar que estaba ocurriendo en mi que preocupación latente había en función de darle un sentido personal a la serpiente que me imagino que la serpiente tiene otra interpretación esotérica muy bien y vos acabas de dar una interpretación que en realidad es una interpretación popular de esta parte del mundo pero la interpretación esotérica simbólica de serpiente en todas las culturas y en todos los tiempos es la poseedora de la sabiduría claro vamos solo con leer el génesis Adán, Eva y la serpiente ya está claro de que es la poseedora de la sabiduría en nuestra cultura occidental y cristiana pero en el mundo griego también lo era en el mundo hindú en el mundo precolombino ahora por una desviación de esta parte del mundo y de unas cuantas décadas la serpiente tiene mala publicidad tanto es así que vos conocés muy bien que sos un hombre del mundo del espectáculo conoces muy bien que hay muchos colegas tuyos etcétera que jamás mencionarían serpientes claro, claro por cábala y que en caso de hacerlo tocarían alguna que otra parte del cuerpo según sean varones o mujeres bueno eso es claramente como lo dijiste cábala superstición pero a lo largo del estudio de la humanidad la serpiente siempre simboliza la sabiduría el conocimiento sabiduría o sea el conocimiento trascendente no el conocimiento que se puede obtener que puede obtener un científico con el microscopio con el telescopio o haciendo sus cálculos matemáticos no, no la sabiduría lo que trasciende al conocimiento en todo caso el sexto sentido lo paranormal eso sí la serpiente siempre es un símbolo de algo favorable porque me va a aumentar mis saberes pero en los últimos tiempos en alguna cultura como la nuestra no tiene mala prensa bueno valió la pena me parece hacer este análisis por hoy lo dejamos acá pero vamos a seguir el lunes y a vos te parece con más respuestas y consultas de la gente pero por supuesto acá estaré a disposición el lunes ¿cómo hacen para volver a tus redes ahora los que quieran seguirla con vos directamente y buscar también el libro en el link de tu twitter? con todo gusto bueno en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook antonio las eras hay una página en facebook me están diciendo acá que recuerde que hay una página en facebook belgrano y la masonería bien que es sobre mi libro justamente y mi página web antoniolaseras.com muy bien y ahí estamos para volver el lunes con todo y con más respuestas antonio que tengas un super fin de semana lo mismo todos ustedes luminoso abrazo y hasta el lunes y hasta el lunes señoras y señores super jueves numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal para la historia central suscribir con tarjeta de crédito de débito efectivo yendo a un rapi pago a pago fácil o a cobro express te podes suscribir con paypal con mercado pago si vivís en otro país con western union mira todas las opciones que hay para ayudarnos quiero suscribirme quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 historia central retro en el aire esta es la historia real de la estación de los suicidios en primera persona seguramente vos también escuchaste muchas historias de terror relacionadas a la muerte maldiciones y suicidios pero esta no es una historia más esta historia es real y lo vas a creer porque vos también podes investigar la estación Malavia del sub tv de la ciudad de buenos aires esta maldita de verdad de hecho si miran bien el mural que esta pintado calaveras valle de la muerte serpientes que si bien cuentan que esta inspirado en mitos y leyendas yo les puedo asegurar que tiene que ver mucho con lo que pasa acá y ahora lo van a entender es mas a la estación la llaman la estación de los suicidios mas de 20 muertes en los últimos años lo confirman muertes traumáticas extrañas caídas a las vías personas que paradas en el andén pierden la conciencia y cumplen con un extraño pedido quitarse la vida yo fui testigo de varios momentos macabros no voy a decir quien soy ni donde trabajo porque no quiero represalias pero paso varias horas bajo el asfalto digamos que puedo ser el canillita del puesto de revistas el quiosquero que vende sándwich o incluso el seguridad estoy en un lugar estratégico me la paso mirando las vías y sobre todo el hueco por donde se asoma el tren estoy acá desde el 93 vi de todo la primera situación inexplicable fue la que viví en las madrugadas de febrero del 99 cuando hubo un gran apagón en buenos aires que duró varios días no sé si lo recuerdan pero había colapsado el servicio eléctrico y el subte salió de servicio esa semana nosotros debíamos estar igual acá abajo algunos compañeros habían traído grupos electrógenos para alimentar las heladeras de los locales y no perder la mercadería de paso se aprovechó para hacer un chequeo palpable de las condiciones en las que estaban las vías esa noche me quedé en el andén mirando el hueco un par de operarios estaban dentro del túnel no había riesgo eléctrico porque los coches estaban parados en las cabeceras y además porque insisto no había electricidad en gran parte del país alrededor de las 3 de la madrugada cuando supuestamente debíamos terminar con la recorrida algo ocurrió Gutiérrez y Sanz los operarios que estaban en medio del túnel vinieron corriendo y a los gritos los ayudé a trepar al andén Sanz tenía palpitaciones y Gutiérrez me juraba que habían visto al mismísimo diablo que en el medio de la recorrida cuando estaban tocando la vía sintieron una descarga eléctrica algo imposible según lo que me relataron mientras deslizábamos la mano por el hierro de la vía sentimos calor luego la sensación de voltaje en ese momento una mano áspera y negra me tomó de la muñeca y me obligó a agacharme más porque no me soltaba y no podía pararme cuando Gutiérrez alumbró con su linterna vio a una criatura parecida a una gárgola agazapada entre la pared y la oscuridad que levantó su cabeza y dejó ver unos ojos que no tenían pupilas sino que emanaban una luz amarillenta la criatura se incorporó sin soltar a Sanz y quedó levitando a unos 50 centímetros del suelo y sin hablar porque solo sonreía dejando verdientes parecidos a los del pez Pacú pero gigante nos transmitió telepáticamente la frase ¡Mátense! 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 salieron corriendo y Sanz pudo zafarse pero el ser le perforó la mano abriéndosela entre los dedos índice y anular dejando expuestos sus tendones parecía la mano de un accidentado por pirotecnia esa misma noche renunciaron los dos pero yo me quedé hablé mucho por teléfono con Sanz de hecho la referencia a los dientes humanos del pez Pacú primero nos parecía graciosa pero después de esta experiencia hizo que cambiáramos nuestra rutina para siempre la sonrisa malvada de ese ser de la estación de los suicidios había impresionado tanto a Sanz que lo llevó a una depresión tan grande que empezó a cortar todos sus vínculos se separó dejó de atenderme el teléfono y lo último que supe es que apareció atropellado en la ruta 9 cuando supuestamente estaba de mochilero el ser había cumplido su cometido pero ¿por qué la estación de los suicidios? fui testigo de otra situación en el 2011 estaba mirando totalmente asombrado a un pibe nuevo que estaba haciendo parada ahí era un violinista la verdad era un crack no podía creer como no estaba llenando butacas en el teatro Colón o el teatro ópera de Sidney venía todos los días desenfundaba el violín y hacía el recorrido entre cabeceras arriba del vagón interpretando obras maestras que yo como soy un ignorante no les sé nombrar luego pasaba la gorra y terminaba con unos cuantos billetes en el bolsillo siempre me decía que estaba feliz porque podía vivir de lo que amaba y que su sueño era mudarse a España pero la tarde noche de ese 2011 algo raro ocurrió el pibe llegó a la estación estaba colapsada porque era hora pico ya me parecía raro que apoyara el violín en el suelo y lo tuviera sin desenfundar nunca era tan descuidado le chiflé para saludarlo me miró giró su cabeza como en cámara lenta y aún hoy recuerdo su rostro sin expresión estaba como perdido hizo contacto visual conmigo sonrió también en cámara lenta y ustedes se van a reír parecía tener más dientes como los del pacú la cámara lenta de esa situación salió bruscamente cuando de un segundo a otro el flaco a toda velocidad empujó hacia los costados a los pasajeros que estaban delante de él y se arrojó a las vías justo frente al hueco y en el momento en el que el coche estaba entrando a la estación murió electrocutado y muy golpeado por el vagón yo supe que ya no era él el que habitaba su cuerpo un par de años más tarde también en la estación de los suicidios pero a última hora creo que en el último recorrido la estación estaba vacía parecía una película de terror hacía frío porque era pleno invierno y ya estaba todo cerrado aquí abajo cuando de pronto se oye la llegada del tren frena se abren las puertas y veo descender a una anciana medio encorvada con dificultades para caminar estaba riéndose sola parecía poseída el eco de la risa rebotaba por toda la estación me acerqué para ver qué le pasaba porque la veía caminar zigzagueando y estaba muy cerca del andén con riesgo de caerse a las vías la llamaba y no respondía señora señora por favor señora señora me acerqué caminando y cuando estaba justo detrás de ella y casi le tocó el hombro se dio vuelta y con la cara sonriente mostrándome sus dientes los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida me dijo ¡estoy muerta! y corrió hacia las vías cayendo y quebrándose varios huesos murió en el acto en 2015 volvió a ocurrir esta vez con un hombre que estaba esperando la formación otra vez la mirada perdida yo mismo observé como soltaba su maletín cuando el tren estaba por llegar y como nuevamente empujó a la gente que tenía delante de él para arrojarse a las vías como si fuera un títere manejado por el demonio parecía la película El Incidente esa en la que todos se suicidan en masa pero acá en la estación y digo acá porque les escribo desde la estación muchos pasajeros reportan que mientras están dentro del tren entre varias estaciones un ruido blanco metálico parecido al de la frenada se mezcla con una risa demoníaca y muchos contaron que tuvieron pensamientos suicidas que quisieron invadirlos si viajan en el subte verán que para muchas veces al llegar o salir de esta estación y se anuncian por el parlante las demoras los choferes ven sombras que se le cruzan por los túneles y por protocolo deben frenar aunque sepan que solo se trata de fantasmas al último muerto se lo cargó trabajando fue Matías un tallerista que recibió 1500 voltios de las vías mientras estaba revisándolas casualidad negligencia de la estación o fue otra víctima de este ser nunca lo sabremos en los baños de la estación de los suicidios muchos pasajeros vieron a la viuda fantasma una mujer que en la década del 40 había sido obligada a casarse y al parecer la noche posterior a la luna de miel forzada la vieron por la estación y habría sido la primera víctima de esta criatura aún hoy su fantasma recorre los baños las últimas apariciones extrañas se dieron dentro de los vagones la primera semana de septiembre varios pasajeros vieron en los vagones a un extraño hombre muy alto vestido de negro en pose de corredor incluso muchos creyeron que era un número de actuación una estatua viviente sin embargo varios me contaron que ese ser estaba elevado a unos 20 centímetros del suelo levitando adentro de la formación y que de un momento a otro en las estaciones en las que bajan mucha gente sobre todo yendo a Alem lo vieron descender y desaparecer entre la muchedumbre yo creo que la criatura malvada dejó la oscuridad del túnel y que ya está camuflada entre nosotros y algo más que quizá no sepan la línea B tuvo tanto en su construcción original en la estación La Croce hasta su ampliación en la estación Juan Manuel de Rosas mucho terreno ganado gracias al cementerio de Chacarita miles de cuerpos fueron removidos y depositados en fosas comunes para obtener el espacio de los túneles yo soy un convencido de que a los muertos no hay que jodernos y que evidentemente entre esos restos hubo varios de brujos o chamanes o personas que tenían cierto vínculo con el de los cuernos y quizá habían firmado algún pacto y que ahora ese el de los cuernos se está cobrando revancha vieron que cada vez que se habla del diablo se lo define como el de abajo bueno nosotros en el subter estamos aquí abajo debe ser entonces un lugar cómodo y conocido para él esta historia es real como cada día hoy numeral jueves paranormal tendencia en la república argentina numeral jueves paranormal si quieres dijiste hoy no fue el micrófono hoy numeral jueves paranormal pueden seguir usando ahora que ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana por concepto 95.5 por bebana radio numeral jueves paranormal y se pueden suscribir a bebana radio se pueden suscribir por supuesto deben hacerlo tienen que hacerlo nos querés dar una mano disfrutás de la trasnoche paranormal te gusta el programa te encanta el contenido lo compartís lo charlas con amigos decís che escuchaste anoche la trasnoche paranormal bueno si haces todo eso y si no lo haces también tenés que suscribirte a bebana para darnos una mano para que bebana pueda seguir con vida y para que la trasnoche paranormal también 150 pesos por mes nada mirá no te compras ni un atado de puchos con 150 o si no sé no sé ya no fumo más ah re escuchame 150 pesos por mes podés hacerlo a través de tarjeta de débito de crédito en efectivo rapi pago pago fácil nos mandas un mensaje al 11 27 84 107 3 y nos decís chicos me quiero suscribir a bebana y nosotros ahí te pasamos toda la info señoras y señores él nos pasa toda la info voladora llega aterriza en la noche del jueves arroba centu el águila bienvenido centu muy buenas noches a todos como le va muchachos que haces mal como te va héctor como le va cada miembro de banero como están ustedes estamos en nuestro mejor momento en cierras hoy es el último programa en vivo cerramos la semana mañana sale lo mejor de la semana y volvemos el lunes May sigue con mal humor pero decís en el mejor momento habla por vos habla por vos también sentú yo estoy en el mejor momento no 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 me parece que todavía no has llegado lograr comprender donde estoy parado está bien me gusta que de vez en cuando te alíes conmigo para hacerle la vida imposible a Héctor un ratito yo estoy en mi mejor momento que quieren que les diga me gusta vi la luz y volví voy a escribir un libro como Víctor Seiro era lo que me faltaba era lo que me faltaba ya para nosotros con más y uno que dice puede fallar puede fallar nosotros somos hashtag to some fans me gusto bueno escuchen esto ustedes están manejando un estrés latente todo el tiempo ahora ya desde la pandemia coronavirus los quilombos el dólar todo eso hay un estrés que está que está como latente en todos nosotros y que obviamente nos toca gestionar o manejar algunas personas no pueden y el estrés se los come pero digo podemos podríamos confirmar que hay un estrés latente generalizado podríamos confirmar que todo el mundo en menor o mayor medida está sufriendo de estrés Centu si en general o sea en general si obviamente debe haber sus santas excepciones pero si hay un agotamiento un hastío si lo noto lo noto cuando me toca salir a hacer las compras lo noto cuando me toca poder hablar con algunos conocidos familiares amigos y yo personalmente realmente tengo que estar reinventándome permanentemente porque los tiempos de agotamiento son mucho más cortos entre que vos estás bien y ya empezás a sulfurarte un poco pero si si estoy de acuerdo con lo que vos percibís y con lo que vos nos invitas a reflexionar y viven ustedes a ver una autogestión del estrés por un lado y por otro lado observan como gestiona el estrés el otro yo estoy haciendo ese ejercicio claro que yo también tengo una cierta dosis de estrés y veo como puedo autogestionarla para que no me haga mal ayer hablaba con una psicóloga antes de ayer hablaba con una psicóloga en el canal que decía que hay que liberar las emociones digo si te agarra un ataque de llanto de bronca tenés que transitarla no tenés que reprimirla porque me explicaba que hay mucha gente que niega la realidad y hace cuenta que no pasa nada no estamos encerrados no hay cuarentena y se carga de trabajo o hace otras cosas y eso revienta entonces me decía un buen manejo del estrés es reconocerlo y liberar yo le preguntaba pero es sano tener un ataque de llanto por extrañar si claro me decía pero es sano tener un ataque de odio de bronca si claro o sea eso como la autogestión pero también veo gente que no está pudiendo gestionar bien el estrés y hay violencia hay depresiones hay gente que está que no está en aislamiento que se ha transformado en ermitaña ya digo observan también ustedes eso lo observan en los demás o es algo que me pasa a mí solo de estar mirando a ver como el otro gestiona su estrés no no es algo que nos está pasando yo lo que si veo es que cualquier cosa que uno ya tenía como base digamos se intensificó en la cuarentena si uno tenía tendencia a la depresión en la cuarentena quizás está un poco más retraído un poco más deprimido si es una persona iracunda o violenta bueno hemos visto los números de violencia de género que tuvieron lugar durante esta pandemia durante la cuarentena yo creo que lo que hizo esto es intensificar todo lo que pasa es que nosotros ya veníamos de un estrés cotidiano por lo que es la situación económica del país entonces es como que decís bueno una mancha más al tigre porque nosotros nos creemos que la tenemos re clara ya porque decimos bueno si acá en Argentina estamos mamita querida estamos acostumbrados a las crisis a las tragedias pero yo no sé si si nuestra psiquis está tan acostumbrada yo creo que vivimos en un estado constante de estrés que bueno los médicos lo explican mucho mejor pero el estrés es algo que existe y que es vital para el ser humano porque las situaciones en las que se genera el estrés son las que generalmente son aquellas que despiertan en nosotros las herramientas para sobrevivir por ejemplo una situación de estrés puede ser que te persiga un animal que te está por comer bueno esa señal de estrés a vos te dispara la adrenalina para que tengas la posibilidad de salir corriendo básicamente explicado así como muy brutamente pero lo que pasa es que cuando vos estás expuesto todo el tiempo a situaciones de estrés constantes en que no llego a fin de mes encima ahora la pandemia estoy encerrado con mi pareja que me llevo mal con mis hijos que me vuelven loco porque no nos olvidemos de los niños que a ellos también se les ha modificado la vida de una manera tremenda y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a nivel psicológico de este encierro para los niños porque obviamente los padres están haciendo todo lo posible dentro de sus posibilidades para que tengan un colchón y no sientan tanto esta salida de lo social que han tenido los chicos hace más de seis meses que no van a la escuela los chicos necesitan un lugar donde sociabilizar con otros niños es fundamental para su desarrollo entonces no sabemos cuáles van a ser las consecuencias claro que estamos todo el tiempo estresados claro que es difícil manejarlo a mí particularmente me pasa que soy una bola de emociones literalmente soy una bola literalmente de emociones también yo tengo mucha bronca porque venía justo este año encargándome de algo que hacía mucho tiempo que tenía pendiente que era de mi salud del gimnasio arranqué re bien y a los cuatro meses me cerraba el gimnasio y ahí quedé bueno pero no es no hay que tampoco agregarle IVA no es agregarle IVA pero también es bueno darse cuenta que muchas veces uno va para un lado y la vida te hace girar para el otro y adaptarte y estamos continuamente tratando de adaptarnos lo que sucede creo yo que cuando hay tantas situaciones de estrés constantes adaptarse es muy difícil y nos cuesta un poco más pero vamos a estar bien y vamos a sobrevivir quédense tranquilos Centu ¿cómo lo ves vos? esto de que poder observar además de la autogestión del estrés el estrés generalizado y cómo lo manejas porque el estrés del otro puede ser violencia también para vos porque la gente no lo puede manejar la verdad que es muy difícil encontrar una fórmula que se pueda aplicar a todos los casos y circunstancias ¿no? yo lo que puedo decir ahora capaz viste pueda sonar hasta muy frágil pero lo lo que principalmente busco de manera más personal por eso también acepto que me corrijan que amplíen y mejoren lo que voy a compartir es tratar de encontrar espacios durante el día si puedo antes del día para poder estar en silencio y soledad y focalizarme de manera particular y personal en todas las herramientas positivas y en todas las vivencias sanas que estoy teniendo dentro de este límite que estoy sobrellevando y a partir de ahí empezar a construir el día si las circunstancias implican un desafío en no no responder a una situación violenta cosa que hasta ahora gracias a Dios tengo que decir no me ha sucedido Héctor en ninguna forma ni personal ni telefónicamente o sea gracias a Dios agradezco a Dios y a la vida que no he tenido una circunstancia así pero bueno en caso de que surgiera debo debo digamos exigirme no entrar en una espiral de violencia porque creo que hoy en día en este marco las cosas se potenciarían y bueno la famosa película Relato Salvaje quedaría hecho un poroto al lado de situaciones que explotarían y lo que sí te diría digamos como corolario como cierre de esto en lo personal que es muy diferente la situación en la mega ciudad como es la nuestra que es un lugar donde el aislamiento se nota más porque el cemento está muy presente a lugares donde la naturaleza y los espacios son mucho más amplios y más generosos por ejemplo pienso Julieta en Tandil Natalia y como se llama Agustín en Córdoba pienso que es distinto lo que tiene por ejemplo que pasar Daniel el taxista que labura nosotros acá y también tiene que estar exigido entre las paredes creo que también el contexto donde uno vive si está más geográficamente en la generosidad de la belleza que te rodea acompañado las cosas ayudan también para que uno pueda programarse de otra manera si me equivoco por favor corríjanme todos los que forman parte de esta comunidad para mí tiene razón yo tengo una amiga que antes de la pandemia se fue a vivir a General Pico a La Pampa y ella me contaba el otro día claro su novio es de allá ella es de acá pero antes de que empiece la pandemia ella ya viajaba mucho visitándolo y cuando empezó el tema del encierro dijo bueno me voy para allá y allá se mantuvo mucho más estable hay muchísimos menos casos ellos tienen los bares abiertos pueden salir casi andan si te diría casi andan sin barbijo este porque respecto a la cantidad de habitantes que tienen y el espacio verde es como un lugar ideal para que no se propague el virus porque hay pocos habitantes y mucho espacio entonces pueden mantener la distancia social y no se propaga el virus no hay circulación comunitaria tan grande como acá y hay espacios más reducidos y mucha cantidad de gente bueno vamos entre todos a ver cómo lo vamos a volver a hablar de esto en algunos programas más adelante para ver cómo lo vamos llevando pero ahora llegó el momento de cerrar y de escuchar la bendición de Alejandro Centurión ¿qué te parece si esta noche programamos en nuestro interior cómo va a ser nuestro despertar mañana tanto vos 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 yo todos qué esperamos para mañana o sea antes de descansar qué son las cosas que vamos a dejar en la almohada para que acompañen nuestro descanso para poder agradecer este día tan hermoso que hemos vivido más allá de las dificultades hermoso porque nosotros lo hacemos hermoso porque lo hace hermoso nuestra familia nuestros afectos nuestros amores las personas que realmente son valiosas y no son valiosas y qué te parece si pensamos también cuáles son los hermosos proyectos que mañana en el día de mañana cuando desperte vas a empezar a bosquejar desde el espejo desde cuando empezás a tomar el desayuno cuando tomamos los mates bueno y empezar desde hoy a abrir un amanecer diferente que esta noche también nos permita en este abrazo que te estamos brindando y nos estamos brindando cobijarnos con una mirada de esperanza que nos llene de luz y de la certeza de un hermoso día señores y señores la bendición de alejandro centurión cerramos el jueves sigan usando numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal ya empieza el bonus mañana programa con lo mejor de la semana el lunes volvemos el sábado donde te escuchan May el sábado de la mañana en foja cero con facu pastora m910 gracias hay muchos que a la mañana me escriben che May te estoy escuchando buena onda así que gracias gracias a todos por estar sábados 8 de la mañana Radio La Red y a la noche el sábado con Lusich si a las 8 de la noche hacemos los escandalones con Rodrigo Lusich estrenamos el sábado pasado estamos muy contentos porque la gente acompañó muy bien hicimos un gran número este Rodrigo bueno para mi es una de las personas que más se merecía un programa en este último tiempo porque la verdad que es alguien que labura mucho y este es muy creativo así que me pone muy contenta y ojalá que le siga yendo bien al programa los esperamos con los escandalones a las 8 de la noche por América vamos todavía bueno nosotros volvemos el lunes acá a la radio en vivo a las 9 de la noche Centu buen fin de muy buen fin de para todos aprovechen mucho el sol y no se olviden que con una sonrisa nosotros hacemos que el sol brille más fuerte vamos todavía chicos gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta el lunes llegamos al final del programa y como siempre saben ustedes que pueden seguir en canal 26 trasnoche 26 en vivo o acá en concepto 95.5 con el bonus o en bebana con el bonus también hasta las 3 era un rey muy cambiante de ánimo cuando la cosecha del reino era abundante estaba seguro pletórico exultante pero cuando la cosecha era pobre era insuperablemente abatido sin ganas de vivir al borde de la desesperación avergonzado de sus cambios anímicos hizo pública la siguiente proclama aquel artesano que proporcione al monarca un medallón que pueda servirle de consuelo y proporcionarle equilibrio será compensado con creces todos los artesanos del reino prepararon medallones de las más variadas formas y diferentes motivos para el monarca pero ninguno le reportaba tranquilidad de espíritu pero cierto día se presentó en la corte un artesano de otro reino y entregó un medallón el rey miró el medallón por un lado con detenimiento que tenía ese medallón de especial si incluso a decir verdad era menos bello y original que muchos de los que le habían presentado irritado el monarca dijo vos pretendés tomarme el pelo extranjero te voy a hacer ahorcar en absoluto majestad me temo que no has observado el medallón por su otro lado ruego a su majestad tenga bien hacerlo y le aseguro que si sigue lo que ahí se indica no volverá a sufrir desequilibrios de ánimo el rey dio vuelta el medallón y pudo leer porque hay abundancia hay escasez porque hay escasez hay abundancia pero una y otra pasan incluso el estado de ánimo de su majestad gracias a este recordatorio el monarca equilibrió equilibró sus humores todas las noches leía la sabia inscripción y dormía profunda y reparadoramente algo más cuando envejeció dejó el reino en manos de su hijo partió a los bosques y meditó hasta que la dama de la muerte le arriesgó